¡Masivo! 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 Vamos, cógele el ritmo, cinturro de alquizo, baja y pasa lindo Esto está como como pa' rumbear, pa' pasarla caliente Con toda mi gente, los sabores del sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como como pa' rumbear, pa' pasarla caliente De parte de frente, nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Sube la bajela y por debajo pase la suerte la cadera Y muévete lo que tienes ahí, sigue, sigue, la sigue El pari no tiene fin, activa o brinca en la casa de candela Gata la suela, funda esa tela, así que me paso que Suena la roba buena, que a muchas nenas mira la cena que Oh wey oh, una rima donde te he caí Oh wey oh, seguimos a la manzuela Oh wey oh, una rima donde te he caí Oh wey oh, seguimos a la manzuela Vamos, cógele, ritmo, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el lindo Vamos, cógele, ritmo, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el lindo Esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear, pa' pasarla caliente Por toda mi gente, nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Esto está como como pa' como pa' rumbear, pa' pararla caliente, de parte de frente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor, no puede estar mejor Su balanza sí que me gusta, como la cintura, ritmo, se gusta Que me tiene loco, tu y tu sutura, su movimiento es una lusura, baja No importa la bandera, se pone el zapa afuera A que cabe todo que quiera, no lo paré ahora, dime Oh wey oh, una rima donde te he caí Oh wey oh, seguimos a la manzuela Oh wey oh, una rima donde te he caí Oh wey oh, seguimos a la manzuela El rima ha llegado de Aruba, gozando la temperatura Yo, te voy bailando el lindo De barrio a fuego en la esquina Su jeepa de bocita, si no todo llega por el río Esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear, pa' pasarla caliente No es 2013,100,000 no puede estar mejor Con toda mi gente, nos favorece el sol, un bronceado y un calón, no puede estar mejor Su, 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 va Esto está como como pa', como pa' Vancouver, pa' rumbear, pa'ança Parada caliente, te va de frente Nos favorece el sol, un bronceado y un calón, no puede estar mejor Zumba Ma, ma, masivo Da, 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 daniel que yo Ma, ma, masivo Da, ma, masivo Da, daniel que yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.